Hola, buenas tardes. Somos el estudio Positive Living. Yo soy Clara Ulargui y está también aquí Luis Aguilar. Somos dos socios del estudio y os vamos a contar cuál es nuestra filosofía de estudio y cómo hemos utilizado la madera en una vivienda que terminamos el año pasado apoyando a este seminario de madera. Bueno, nosotros nos convertimos a la sostenibilidad hace ya unos cuantos años y nos dedicamos a hacer edificios de consumo casi nulo. ¿Qué significa esto? Son edificios, como veis en la presentación, ahí están las siglas del edificio de consumo casi nulo, son edificios que consumen muy poca energía, tanto para calentarse en invierno como para enfriarse en verano. Entonces, bueno, nos convertimos a este movimiento, digamos, y cambió nuestro concepto radical de lo que es un edificio. ¿Y qué sucedió? Pues igual que en la película de Pinocho, el hada madrina toca al niño y le incluye un corazón, decimos lo mismo, dejamos de tener edificios que consideramos como cajas estáticas más bien sin vida a tener seres vivos. Seres vivos que son únicos y que cada uno es diferente. Entonces, al igual que el resto de los seres vivos, nuestros edificios tienen sus órganos diferentes, ¿no? Sus brazos, sus piernas, que serán salones, cuartos, salas de estar. Y envueltos todos ellos, ¿no? Reunidos con una piel que hace que estén todos con una forma determinada. Y esta piel, que será muy importante, ¿no? Ya os contaremos luego las características que tiene esta piel. Cubre el edificio entero, ¿no? Como si fuera, digamos, como si tuviéramos una piel más nosotros también, ¿no? Que tiene sus funciones. Y, igual que el resto de los seres vivos, nuestro edificio también tiene órganos, ¿no? Estos órganos serán el corazón, ¿no? Que sería un sistema de climatización que hace que el edificio esté regulado, ¿no? En cuanto a temperaturas. Y una ventilación, ¿no? Que sería el equivalente a nuestros pulmones. Entonces, bueno, como ser vivo que es, se integra a la naturaleza, ¿no? Y se integra de forma inteligente, ¿no? El edificio se fija, ¿no? En aquellas cosas que tenga en la naturaleza o en el emplazamiento que tenga específico. Y, pues al igual que hay plantas, ¿no? O hay animales que están adaptados a la zona donde vive, el edificio hará lo mismo, ¿no? Se adapta de forma inteligente a la zona donde vive. ¿Para qué? Pues para aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Estos recursos serán la energía solar, la energía eólica, las precipitaciones, la humedad, la temperatura del terreno, ¿no? Entonces, con todas estas condiciones climáticas, el edificio va a jugar o bien para incorporarlas al funcionamiento del edificio y que haga que el confort interior, ¿no? Y la forma de vivir el edificio sea óptima o para evitarlas, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? O sea, al final es un ser que es inteligente. Entonces, no solamente es un ser inteligente individual, sino que al final también existen las personas, ¿no? O sea, estos edificios los creamos con la intención de que haya personas felices que van dentro de ellos. Entonces, tenemos un sistema, ¿no? Para nosotros, la forma de ver la arquitectura es un sistema que está compuesto por la naturaleza, por el edificio y por la persona. Entonces, en función a esto y en función a las necesidades de cada... Bueno, en este caso, lo que vamos a enseñar es mi vida unifamiliar, ¿no? En función a las necesidades de la familia, se van a organizar esos espacios de forma inteligente para convivir con la naturaleza y para beneficiarse de ella. Esto es lo que se llama también arquitectura bioclimática, ¿no? Estaréis familiarizados con este término muchos de vosotros. Bueno, nos parece importante destacar también, ¿no? O hacer una puntuación a lo que es un edificio de la naturaleza y lo que es un edificio de la ciudad, ¿no? Parece que los edificios que están en contacto con la naturaleza solamente son los que están, pues, en la naturaleza propiamente dicha, ¿no? Como el edificio que veis en la izquierda, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Al final, con diferentes recursos, ¿no? Como es el de la madera y con diferentes morfologías, podemos tener un edificio que también esté integrado en la naturaleza, ¿no? Entendiendo naturaleza como todas las cosas que pasan en el exterior, ¿no? Con sus especificaciones, sus cosas, no solamente el verde, es un edificio que esté en la ciudad, ¿no? No solamente son edificios que están en sitios idílicos. Bueno, esta es la casa que os vamos a contar, ¿vale? Es una vivienda que está en las rozas, se llama Casa Patio EB10 y, bueno, está realizada en CLT. Bueno, os os contaremos más adelante en el proceso constructivo un poco, vamos a detallar muy mucho cómo está hecha esta casa y qué elementos tiene, pero bueno, es madera 100%. Entonces, como os decía, al final, lo primero que hacemos es hacer un estudio del terreno, ¿no? O sea, debemos saber qué condiciones tenemos en el terreno para ver qué podemos hacer con ellas. Esta parcela es una parcela que está en una urbanización y es una parcela de 2.500 metros. Tiene un largo y un ancho aproximado de 60 por 30 y, como podéis ver, las edificaciones que están alrededor, están muy distantes, ¿no? Además, tenemos la suerte de que la parcela se eleva, ¿no? Desde el origen de la entrada, ¿no? Se eleva y se encuentra elevada con respecto a las parcelas circundantes. Ah, sí se puede señalar, perdonad, que es que no sabía que no sabía utilizarlo. Bueno, esta zona de aquí está a una cota de unos... ¿cuántos son? Sí, de unos 10 metros de la cota de la calle, con lo cual, bueno, se sitúa como si fuera un castillo, ¿no? Encima de una cólera. ¿Esto qué nos permite? O sea, al final nos permite tener unas condiciones climáticas, ¿no? De soleamiento brutales, porque no nos hace sombra nada y tenemos una facilidad, ¿no? Para ventilar también, pues bueno, como si estuviéramos en el campo abierto, ¿no? Pero no tenemos nada que nos pare esa ventilación. Entonces, voy a explicaros un segundo cuáles son las... cómo se comporta, ¿no? El sol, que es el elemento más importante casi que tenemos nosotros para acondicionar las viviendas. Entonces, depende un poco de la inclinación. O sea, tenemos dos fases, ¿no? Está la fase de invierno, en el que el sol está muy tumbado, ¿no? Hace... se levanta con un ángulo de 27 grados con respecto a la horizontal y eso permite, ¿no? Que entre de una forma muy fácil en todas las viviendas. ¿Qué duración tiene, no? O sea, el sol en invierno sale a las 9 y se oculta a las 6. Es una duración escasa y tiene horas que realmente sean aprovechables, ¿no? Térmicamente hablando, son desde las 11 hasta las 3. Entonces, bueno. ¿Cómo vamos a utilizar el sol, no? Vamos a intentar meterlo en las casas y hacer una especie de pila, ¿no? ¿Cómo funciona? Metemos el sol, calienta lo máximo posible toda la vivienda, ¿no? Sobre todo elementos que sean más bien masivos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cemento, ¿no? O sea, la vivienda es de madera, pero encima del forjado de madera tiene 14 centímetros de cemento que se calienta, ¿no? Y es el que hace de pila, ¿no? Se calienta. Y en verano pasa lo contrario. El sol se levanta con una inclinación de 63 grados y lo que pretendemos siempre es evitarlo. ¿Vale? Entonces, lo que haremos con el edificio será crear unas protecciones solares para que el sol no entre. Pero necesitamos recargar nuestra pila igualmente, ¿no? Y que esta pila sea una pila fría. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar la ventilación nocturna de la noche para que ese mismo suelo, ¿no? Y las paredes, otros elementos que sean másicos y que sean capaces de cargarse, se puedan cargar con frío. Entonces, durante las horas en las que está el frío y el calor, esa pila para calor o frío se calentará y expulsará el calor o el frío cuando no exista la fuente de energía. Entonces, nosotros organizamos las viviendas o los edificios en función, perdón, en función tanto de la energía como de la iluminación. Al final, bueno, la vivienda es una vivienda para una familia que son compuesta por padres y tres hijos. Y organizamos los espacios, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes de, bueno, primero nos hemos posicionado, ¿no? En la parcela y luego hemos generado esa forma, ¿no? De esa piel, ¿no? Ahora estamos dándole forma a esa piel. Entonces, cuando damos forma a la piel, lo que hacemos es, en los espacios que dan al sur, ¿no? La orientación de esta parcela es sur puro, este sería el sur, este sería el norte. En los espacios, los espacios que dan al sur son aquellos espacios que son más utilizados, que son habitaciones de los niños y cocinas y salones. Cocina y salón, perdón. Luego lo explicamos en plancas. Yo os voy a explicar el esquema un poco del funcionamiento de la vivienda y luego lo vemos en la planta de una forma más detallada. Entonces, estas zonas serían las que mayor cantidad de energía tienen, las que son en invierno más calentitas y en verano más frescas, las que más se utilizan, con las que tienen más uso. ¿Qué le pasa a nuestra piel? Que en particular en esta vivienda, que es una casa patio, la piel se dobla, ¿no? Y se genera un patio interior. ¿Por qué? Porque aparte del programa que también queríamos que tuviera cierta garancia solar gratuita, se nos queda la parte trasera, ¿no? Esa es la planta baja, pero en la planta superior aquí está el dormitorio principal. Y al final lo consideramos de un uso secundario, ¿no? Al final, bueno, los mayores hacemos menos bien en el dormitorio, más en el salón y la cocina, con lo cual nos parecía que era mejor localización. En los espacios, en las zonas nortes, en la zona norte, ¿no? Que sería esta zona de aquí, dejamos espacios que nos sirven como de colchón, ¿no? Son baños, es un garaje, es un vestidor, ¿no? Entonces nos sirve de colchón para evitar que la zona más fría, ¿no? Que sería esta zona de aquí, entre la vivienda. Con lo cual son zonas más ciegas, ¿no? Y que se encuentran trasladadas. Y luego tenemos una zona intermedia, donde entra el factor de iluminación, ¿no? Estas zonas se han ordenado en función a la luz. En la parte este, más de mañana, se localiza un despacho que va a tener un uso más de mañana. Y en la zona oeste, un cuarto de juegos de niños. Entonces, bueno, hasta aquí nuestro edificio lo que ha hecho es coger esa forma. Y básicamente, retomando un poco lo que os contaba Clara, ¿no? Es un edificio que tanto la posición en la parcela como la posición de las piezas dentro de la planta corresponden a unos criterios energéticos, que es lo que ha contado Clara antes, y luego de programa, ¿no? Aparte también teníamos una normativa que nos costaba un poco, pero básicamente nosotros lo que queríamos en una parcela con una orientación tan clara y tan óptima como esta parcela, que, bueno, que la mejoramos como si dijésemos poniendo la pieza de la vivienda en la parte trasera. O sea, nosotros lo que vimos es que todas estas parcelas colocaban las viviendas en la parte primera de la parcela, ¿no? Entonces nosotros, al irnos hacia detrás, ganábamos toda la parcela y ganábamos todo el saneamiento, ¿no? Al final el programa es muy sencillo. Es un programa en torno a un patio, donde todas las piezas principales se sitúan en la fachada sur, tanto el salón, salón-cocina-comedor con una doble altura, como las habitaciones de los niños, ¿no? Dejando la parte posterior, pues bueno, todas las zonas menos utilizadas. Y todo lo que son las comunicaciones se realizan en torno a patio. Esto se ve bien también en la sección, que es una sección longitudinal por el patio. La guiamos perfectamente cómo las zonas principales se abren con los voladizos necesarios para protegernos del potente sol en verano, pero que en invierno nos permiten la entrada solar hasta el fondo de las piezas principales. Y luego se ve claramente cómo todo lo que son fachadas norte, que nos perjudicaban mucho, pues los cerramos para que no tuviésemos pérdidas. Al final es una casa que, bueno, no hemos comentado, pero es una casa que está en proceso de certificación quasi house, con lo cual, aparte de cumplir con los estándares de una casa de madera, de una casa de viviendas de consumo casi nulo, pues una casa que va a ser certificada. Con lo cual, pues bueno, tenemos unas reglas que tenemos que cumplir estrictas y, bueno, pues esta es la característica fundamental de la vivienda. Entonces, ahora... ¿Alguna siguiente? ¿Sí? Sí, es el siguiente. O sea, cuando estábamos hablando un poco de que esa piel es muy importante, ¿no? Cómo esa piel va cambiando. En las zonas sur, la piel, ¿no? Es como que se rasga, ¿no? De forma brutal. Al final, si veis aquí en la planta, esta piel se rompe, ¿no? Con inmensos ventanales en la zona sur, ¿no? Y se repiten aquí en la segunda fachada sur. Y en la zona norte lo que se hace es completamente opaco, ¿no? Aparte de que también otra de las funciones de la piel es que se engruesa, ¿no? Estos muros son unos muros que tienen 35 centímetros, ¿no? Se hace, primero se hace gordísima, ¿no? Para impedir la salida o entrada del calor, depende de la estación del año. Y luego, eso, ¿no? Se especializa, ¿no? Según las zonas. Se abre a lo bestia, se cierra. Y como que una tercera parte sería que esta zona abierta se cubre con un velo, ¿no? Que sería como un sistema de lamas, ¿no? Que luego tenemos también para que en verano no permita la entrada de suelo. Pero seguimos. Bien. Una vez contado toda la parte del programa, ¿no? Lo que nos gustaría es contaros un poco el proceso de fabricación, ¿no? Para nosotros, bueno, pues esta presentación ha servido un poco también para contar todo el proceso de obra. Es una obra que tiene unas características que, bueno, que entendemos que encajan perfectamente con el grupo y con el proyecto de estas conferencias. Y entonces, bueno, pues toda la parte del proceso de construcción de una casa en madera de CLT, pues me parecía muy interesante, ¿no? Contarla casi a modo de diario, ¿no? Entonces, ¿no? Viendo un poco la primera imagen del proceso constructivo de donde arrancan nuestras casas, ¿no? En nuestras casas, básicamente, nosotros diferenciamos... Bueno, perdonad el lío. Bueno, es una casa que está hecha en madera de CLT como estructura. Es una madera que, como bien sabréis, es una madera que va descontralaminada, va girando la beta y van pegándose diferentes tableros para conseguir la resistencia, ¿no? Al final funcionan como una estructura de murros de carga que se fabrica... Es un proceso industrializado. Se fabrica, en este caso, en Austria, ¿no? Creo que venía la madera. Viene toda cortada y luego, pues bueno, pues ahora veréis un poco el proceso, ¿no? Bueno, lo único que estas casas en la construcción de madera siempre tiene como dos puntos que son un poco que hay que cuidar, ¿no? Uno es el contacto con el terreno y, bueno, luego otro es el fuego, como es obvio, ¿no? La humedad y el fuego son los dos factores como que hay que cuidar mucho en estas viviendas. Por eso nosotros en esta vivienda no tenía sótano, tenemos solamente planta baja y planta primera. Entonces optamos por realizar una cimentación tradicional, una cimentación a base de zapata corrida y una solera de hormigón. En ese punto nosotros diferenciamos las dos, ¿no? Lo que llamamos la línea de flotación de la vivienda, que es de línea de flotación hacia abajo, que es una cimentación, en este caso, tradicional. El terreno era un terreno bueno que permitía este tipo de cimentación y a partir de la línea de flotación hacia arriba, pues ya entraría el proceso constructivo en madera. Tenemos que decir que es una cimentación tradicional, pero es una cimentación tradicional con los estándares de Passive House, ¿no? Entonces, es una... todo lo que son las zapatas y la solera, tenemos una primera capa de impermeabilización y luego tenemos una segunda capa de aislamiento, creo que son como 15 centímetros, 25, 25 centímetros. Con lo cual, bueno, pues en la imagen se ve bien que se ven todas las zapatas que están envueltas en un aislamiento que son, vamos, que son fundamentales para cumplir los estándares de Passive House. Funciona un poco como un encofrado, ¿no? Al final, no hemos tenido una imagen, pero cuando estoy mostrando las zapatas, al final el encofrado tradicional que se hace con las tablas, en su cara interior ya están puestas las planchas de XPS. Este es un XPS que tiene una resistencia a la compresión de 500 pascales. Entonces, bueno, al final se hace como un encofrado, ¿no? Con esas... un encofrado para hacer esas zapatas y en la solera, ¿no? O sea, si veis en la imagen, si veis en la imagen, esas son las zapatas y este es el hormigonado de limpieza porque aquí encima va una solera y esa solera también va... Ah, esta solera también va... también va sobre el XPS. Y, básicamente, aquí veis el detalle constructivo que se ve en el sombreado este que viene como de celdas de colmena es todo lo que es el aislamiento de XPS y la lámina justo en termalizante por debajo, luego la zapata corrida y la solera, ¿no? Es muy importante también, que esto es una cosa que nos pasó en esta obra, es que al final no estamos acostumbrados a la planeidad completa y absoluta. O sea, cuando ves una vivienda tradicional, pues es... O sea, los ojos de todos estos planos, pero la realidad es que luego no es tan plano, ¿no? Entonces, es verdad que, como consejo, ¿no? Yo creo que es muy importante ver esa... o sea, tener mucho cuidado para que esa solera sea plana porque a la hora de montar los durmientes, pues es importante. Nosotros nos vimos... esto es un momento claro que es muy importante. Al final, la solera, que aparentemente estaba plana o estaba con un porcentaje de error que era admisible para cualquier tipo de construcción, cuando llegaron los durmientes, que son listones de madera que pueden llegar a tener, creo que tenían como 14 metros de largo, claro, en el momento que se pusieron encima de la solera, pues esa planeidad no existía, ¿no? Entonces, es importante porque al final la estructura de CLT va apoyada sobre los durmientes. Entonces, el contacto entre el durmiente y la solera tiene que ser perfecto porque si no, no hay transmisión de cargas. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un ejercicio de calzar. Bueno, y además viene con una lámina de neopreno, claro. Tiene que ir también con una lámina de neopreno entre el durmiente y el para el aislamiento. Entonces, al final hubo zonas que tuvimos que rellenar y calzarlas más de la cuenta para que, bueno, para que consiguiesen como el apoyo continuo del durmiente. Luego, bueno, como os comentábamos, la madera CLT que estaba entre 10 y 12, hasta 14, yo creo que teníamos 16, bueno, el proceso de proyecto de una vivienda en CLT, bueno, pues al final lo que dedicas es mucho más tiempo a la fase de proyecto porque te dibujas toda la estructura y todo el despiece de todos los paneles para que luego ese panel va cortado directamente con el despiece aprobado. Es un proceso de ida y vuelta entre el proyectista y el suministrador del material que vamos dibujando todos los muros de carga con todos los huecos, con todos los huecos de ventana, con los huecos de forjado para el paso de las instalaciones, etc. Es una maqueta gigante, como si dijésemos, que una vez que das el OK, que es la parte que te da un poquito así como de respeto, pero bueno, una vez que ya das el OK, pues ya eso entra en proceso de fabricación, de corte, y a ti te llegan, el material te llega en uno o dos camiones, en función del material, que ha perfectamente cortado con todos los espesores que ha sido estudiando en función de la carga que vayan a la caballería que tiene unos espesores, las fachadas en función del tipo de fachada y los forjados en función de las luces. Al final vas optimizando para que al final la madera sea la más, el metro cuadrado de madera sea el más optimizado, un tema de costes también. Entonces te llega el camión y te descargan todo el material en la parcela. O sea, conviene que este material esté un tiempo en la parcela para que se aclimate con la temperatura. Al final la madera es un material vivo y que tiene su movimiento, eso tiene su cambio de... Pues al final puede tener unos milímetros o incluso centímetros de variedad. Entonces conviene que se aclimate la madera que viene de Austria y que se va a montar en Madrid. Con lo cual las temperaturas son totalmente diferentes. Y se monta así. Es una maravilla, se monta con una grúa. También es muy importante que haya sitio para localizar la grúa y que pueda hacer todos los giros necesarios. Y lo maravilloso es que se montan paneles gigantes. Entonces la construcción es muy rápida. Es una construcción que, bueno, que luego lo podréis ver en un timelapse que tenemos en un vídeo. Y la verdad que llama la atención, ¿no? De hecho llama la atención positivamente a los clientes que enseguida se ponen muy contentos porque ven que su casa prácticamente está terminada. A los 10-10 creo que tardó el montaje de esta estructura, ¿no? Con lo cual es bastante gratificante. Al final, bueno, pues tienes que dibujar la posición de la grúa y ver un poco esa transición. Pero bueno, si puedes ir a, en este caso, en esta parcela que teníamos sitio y no teníamos problema de posición de grúa, bueno, pues pudimos ir a tableros muy grandes. Realmente, pues el montaje es una gran maqueta que se va posicionando en su... Va todo enumerado, va todo perfectamente explicado y que se coloca encima de la soledad. Ellos van como sujetando y apoyando la madera en estas piezas. A ver, yo creo que aquí no se ve bien, pero bueno. Bueno, en esta parte de acá abajo lleva unas hiles metálicas y es como, es un trabajo de carpintería en realidad, ¿no? Es como que lo van montando rápidamente, ¿no? Con esas piezas, estas que van aguantando y que son importantísimas para que luego los materiales estén, no estén desviados y las piezas de unión. Y aquí en esta imagen, por ejemplo, podéis ver los durmientes, esto es el montaje de planta baja, podéis ver la solera, la cara superior de la solera, los durmientes y cómo la pieza de CLT se va colocando en cada uno de los durmientes, ¿no? O sea, luego, bueno, pues la optimización de materiales es crucial, ¿no? Porque al final tú vas colocando un poco las piezas encima de donde está cada uno de los durmientes. Luego al final, bueno, pues se va viendo, esto son fotografías de obra, que lo que íbamos viendo un poco es cómo se iban montando, ¿no? Al final llegó toda la parte de la planta baja, la planta baja tenía una doble altura aquí en la zona del salón, con lo cual los tableros de lo que sería la fachada o la tabiquería iría en una única pieza, con lo cual te evitas, o sea, optimizas mucho porque te evitas juntas, ¿no? Te evitas, es un material entero que al final tenía casi 7 metros de altura y directamente pues tenías toda la parte de, o sea, todo el tablero limpio sin nada. Estos siguen siendo imágenes de la planta baja, viendo, o sea, con el mismo día del montaje, donde se ve a la derecha se ve toda la parte de la fachada sur y la apertura de la vivienda hacia el patio, ¿no? Al final hay una conexión entre el jardín, el salón, el pasillo y el patio que nos daba esa continuidad que también era una prioridad en el proyecto, ¿no? Como podéis ver también en la foto, todo funciona con muros de carga, salvo esta zona aquí del salón, que es una viga laminada, que es la única que tenemos en todo el proyecto. Bueno, tenemos dos, ¿no? Esta y esta. Teníamos dos vigas y el resto funciona todo como muros de carga. Claro, quedan donde los dos puntos que teníamos los van más grandes, ¿no? Al final sí que por el hecho de abrir todo, que teníamos todos los huecos de ventana, como si tuvimos que ir a estas dos grandes vigas. Luego aquí se ve, este es el forjado de planta primera, una vez que tenían toda la planta baja montada, pues empezaban a montar todo el tablero. Al final es una pieza más del Lego, ¿no? Es como si fuese una gran pieza de Lego. Lo mismo montan, pues, la viquería, bueno, la viquería, muros de carga y todos los forjados, ¿no? Lo van montando, la misma grúa, los mismos operarios y que van montándolo rápidamente. Ya, por supuesto, es muy importante también dejar los pasos hechos, ¿no? Esto, claro, es bastante bien la diferencia, ¿no? Cuando haces una cosa in situ o cuando haces una cosa que ya viene diseñada, ¿no? Entonces, es importante dejar los pasos de las comunicaciones. Y eso es lo que decíamos antes, que sobre esto nosotros tenemos un plastón siempre muy gordo para tener esa inercia térmica, ¿no? Que la madera tiene una inercia térmica mejor, más desfasada, ¿no? Que un material petreo. Bueno, aquí veis la fachada sur con los grandes huecos que comentaba Clara y con los voladizos que nos protegían tanto las ventanas de los dormitorios de la planta alta como las del salón, ¿no? O sea, este voladizo estaba calculado para los dos ángulos que comentaba Clara del sol en verano y en invierno para que en invierno nos entrara toda la luz y toda la energía, ¿no? Para cargar estas pilas que tenemos virtuales y en verano, pues, nos protegen para no entrar. Ahí podéis ver cómo son esas chambitas. Perdón, perdón. No, esa sujeción... Bueno, no sé si lo podéis ver por aquí. A ver, un segundo. Hay un espacio de cartelas en la parte de... En la parte inferior del pilar, es que no sé por qué. Si voy ahí, se me va la diapositiva. Bueno, en el primer pilar que sale la imagen, abajo, si veis, hay unas cartelas. Al final, esas, ¿no? Esos elementos que sujetan pilares, paredes, un poco todo. Fotos de obra del espacio en doble altura. Todo este proceso de... Bueno, estas imágenes que las estamos enseñando, que parece como que en el tiempo... No eres consciente del tiempo que ha tardado. Esto fue todo en diez días. Fue una semana larga. Y yo creo que no llegó ni en los diez días. Que ahora lo vais a ver en el... Sí, porque son diez días con espera de llegar al camión, no llegar a casa. O sea, en primer camión... Pero es muy, muy rápido. Es sorprendentemente rápido. Es una de las ventajas que nosotros vemos como uno de los puntos muy positivos de la construcción en CLT. Imágenes interiores. Entonces, al final, bueno, pues, toda la vivienda va con estructura de CLT, salvo tabiquería puntual que iba en Pladur, ¿no? Que era, pues, bueno, tabiquería de separar un espacio del otro, pero al final todo lo que era... Todo lo que era... O sea, al final, al ser una vivienda que el interior se va a quedar, se iba a quedar en visto en muchas partes con el CLT. CLT, además, tienes como diferentes opciones de acabados en función de si vas a trasdosar o no vas a trasdosar. Esto era un acabado para no trasdosar. Entonces, bueno, pues, este es un poco más que el que va más en bruto. Pero merece la pena porque la imagen y la calidez que le da a la vivienda es espectacular. Luego, los espesores de CLT, ¿no? Que seguro que también es un dato importante. Entonces, teníamos muros de 12 y de 9. O sea, teníamos combinación de muros de 12 y de 9 centímetros y los forjados de 16. Aquí están otra vez las chapitas. A mí me encanta. Son chapas que luego, en este caso, al no... Bueno, nosotros pasamos hasta una altura, como a la altura de los grupos de puerta y a partir de ahí va visto. Con lo cual, las chapas se ven. De hecho, era una de las... De la estrategia del proyecto, ¿no? Que queríamos ver... O sea, que siempre en esta vivienda se viesen cómo está montada, cómo son esas chapas, la dimensión que tienen, cómo la madera... Pues tiene esos nudos. O sea, no buscábamos un acabado... O sea, no buscábamos tapar este CLT, ¿no? Sino todo lo contrario, que lo que nos gustaba... Bueno, en este caso, unido a la complejidad de los clientes, que eran unos enamorados del sistema también, pues bueno, pues al final conseguimos que todo lo que es el... Estas piezas de unión, pues quedarán vistas y no ocultas, ¿no? Que a nosotros nos parecía muy atractivo. Esta es la vista desde la parte de... Esta segunda fachada... Fachada sur que comentaba Clara, que era toda la parte de la planta alta. Que nosotros... El patio en este caso tiene una sección más pequeña, más reducida en la planta baja y en la planta primera lo que hace es que este patio se hable y se continúa con la terraza para conseguir llegar a toda la zona esta, bueno, pues el uso que se le metía a la parte de atrás de la parcela. Como podéis ver aquí... Perdón que no... Esta banda negra... Uy, señalo con el dedo. Vale, aquí tenemos una banda negra, ¿no? Como podéis ver aquí, que es... No somos la de la hermeticidad y la verdad es que estas fotos las hicimos antes de tener las bandas, que no sé si tenemos alguna con bandas, pero... Al final el CLT... Para que... O sea, una de las... De los requisitos que tienen las viviendas certificadas para SIP CAUSES que cumplan con un valor de hermeticidad determinado, que es que sean muy estancos. Entonces, eso se consigue uniendo los tableros donde están las juntas, que bueno, esta imagen aquí no... No podemos ver la junta, pero os lo cuento. Donde están las juntas se ponen unas bandas para que al final no se cuele el aire entre un panel y otro y lo mismo pasa con la cubierta. Entonces, esta banda de aquí une como el peto y la cubierta que hay aquí. Si más adelante lo os quedamos en otra... Bueno, y esto era, bueno, pues... Parte del interior y, bueno, viendo aquí la fachada, la fachada sur con los grandes huecos y la fachada este, que es por donde se hace el acceso a la vivienda, y ya se ve que la proporción de huecos y de ciego es radicalmente diferente, ¿no? Aquí, tanto en la fachada este como en la oeste, pues eran huecos mucho más controlados, eran huecos que, bueno, que tenían que cumplir con unas medidas para que el conjunto nos entraba dentro de unos números y luego la fachada norte que está totalmente ciega, ¿no? Pero sí que se ve mucha diferencia entre estas dos fachadas, ¿no? Esta es esta misma fachada, la fachada este, donde se ve el acceso y luego el uso del aparcamiento del garaje en la parte posterior. Lo metíamos justo en la zona norte para que funcionara también un poco como colchón, ¿no? Térmico entre el norte y el patio. En este caso, el aislamiento térmico de la vivienda llegaría hasta aquí. O sea, esta zona de aquí está fuera de lo que nosotros llamamos como la envolvente térmica. Entonces, si le quitamos esto, ¿no? La proporción de hueco todavía es menor, porque esta parte estaría exenta. Y aquí vais a... Es un poco un vídeo del montaje que os comentábamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como habéis visto, el montaje es muy rápido. Apenas que se nos estropeó la cámara en los últimos días y no tenemos el final, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, entonces, como habéis visto, ya teníamos como la piel primera, ¿no? Bueno, lo que contábamos antes y lo que os contábamos, de que la piel se especializa, ¿no? Que son la pera, ¿no? Y que son expresiones de grader meti que están, por supuesto, en esta casa están... Motorizadas, ¿no? Motorizadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Están domotizadas. Y, pues, según la incidencia de eso, el calor, pues se van, se cierran, se abren, se mueven, todo. Bueno, entonces, las protecciones, por ser aún más pasivos y más precavidos, además de tener el voladizo, tenemos en todas las ventanas, salvo las interiores del patio, porque hicimos un cálculo solar y no entraba, o sea, en la luz directa, o sea, el sol directo no entraba en épocas de verano, pues en el resto se encuentran las persianas, ¿no? Entonces, bueno, sí, era... Hay que hacer el replanteo, ¿no? De estas guías y dejar, pues, el espacio, ¿no? Que veis aquí, para que las persianas se queden completamente ocultas, ¿no? Cuando no se utilizan, ¿no? Y veis también esos empalmes, ¿no? Que hay aquí de la lámina impermeabilizante con persiana, con todo, ¿no? Esta es la cinta que os decía antes, ¿no? Toda la casa va encintada, o sea, la junta de los paneles va encintada, toda. Entonces, por esas cintas, bueno, que estas son como más de refuerzo, pero con estas cintas es como se consigue la hermeticidad. Claro, en este caso, tú tienes la posibilidad de hacer la hermeticidad por dentro o por fuera. En este caso, como la madera, como el felete iba a quedar visto, pues se tuvo que hacer por la parte de fuera la hermeticidad. Las ventanas también son de madera, ¿no? Que también es verdad que la madera no solamente la hemos utilizado en el sistema constructivo, sino que también todas las ventanas son de madera y son certificadas Passive House. Aquí podéis ver el, que esto ya estamos terminando el proceso constructivo, la colocación de la instalación del sate de grafito en, bueno, pues esto una vez estaba, o sea, esto lo bueno que tiene el, también el sistema constructivo es que tú enseguida tienes todo lo que es el caparazón de la vivienda y entonces tú puedes independizar, ¿no? O sea, le ganas tiempo en el montaje del felete, pero además le ganas tiempo en el montaje de los oficios, ¿no? En la organización de la obra de los oficios, porque al final tú tienes una parte muy diferenciada del exterior y el interior, ¿no? Con lo cual, toda la parte del exterior se puede ir trabajando casi desde el, bueno, no desde el primer día, pero vamos, en el momento que tienes las ventanas, porque al tener ya los huecos ya definidos desde el día que tú encargas el felete, pues esa dimensión de esos huecos ya puedes contratar las ventanas y ya puedes, en el momento que están y están colocadas las personas, pues puedes contratar la instalación del sate, ¿no? Entonces, había, bueno, pues lo que era la parte interior de la vivienda que llevaba su ritmo y la parte exterior de la vivienda que llevaba su ritmo en paralelo, ¿no? Pero no se mezclaban oficios, cosa que, bueno, que le vuelves a ganar otra vez tiempo a la ejecución de la obra. Aquí también podéis ver cómo en las ventanas también llevan un sistema, también lleva como un sistema especial de montaje. Entonces, todo el perímetro de la ventana va encintado, para conseguir también esa hermeticidad, y va encintado por fuera y va encintado por dentro. Luego, bueno, aquí está lo que está comentando Luis de este aislamiento de EPS grafito, que tiene 18 centímetros, ¿no? Y una conductividad de 0,32, o sea, muy baja. Entonces, se consiguen transmitencias muy bajas en general. Aquí está la cubierta, ¿no? Y la cubierta lleva una impermeabilización, que la impermeabilización es esta, que es la que se ve en esta imagen. También elegimos un material blanco, porque nos ayuda mucho a la hora de controlar la cantidad de calor en verano, porque, claro, el blanco refleja gran parte de la energía solar. Y si veis aquí, se ve como el rebaje de la cubierta, ¿no? Porque todo esto está relleno también de XPS, todo esto es aislamiento térmico, ¿no? Entonces, esta lámina de aquí es una barrera de vapor que protege el aislamiento, y aquí teníamos un aislamiento de 30 centímetros de XPS también. Y encima del aislamiento tendríamos la lámina impermeable, que es una lámina monolítica, y con este acabado, ¿no? Y aquí se acaba la impermeabilización. Bueno, aquí venía, bueno, un poco el detalle constructivo de la solución de cubierta, que, bueno, no nos vamos a detener en esto, pero, bueno, al final, si alguien tiene interés, bueno, pues siempre puedes un poco revisarlo. Luego, aquí están las instalaciones del edificio, ¿no? O sea, lo que hablábamos de que el edificio también tiene sus órganos, y en el caso de estas viviendas, normalmente lo que hacemos nosotros es poner solo radiante refrescante, y a mí es que siempre me impresiona esta imagen porque me parece tan ordenada que, bueno, es que es una gozada, ¿no? Al final, lo bueno de este sistema constructivo es que yo creo que también al hacer un cambio de sistema constructivo cambia todo, ¿no? Entonces, el orden en la obra hay muchísimo orden, o sea, en la obra hay una aspiradora, cosa que no suele haber en una obra, y todo va más tipo quirófano que más tipo obra nuestra, ¿no? Entonces, ese sería el suelo radiante, y esa sería la ventilación. Cada estancia tiene o una impulsión de aire o absorción de aire, ¿no? En función de, bueno, en función del sistema, que eso es, nos vamos a contar entero porque sería una charla entera. Pero, bueno, ¿no? Es que mirar este orden es alucinante. No sé si es bueno. No, bueno, pues lo que decía Clara, ¿no? El orden es clave, es una obra seca con una limpieza y con un rigor que, bueno, en este caso, además, añadida por el hecho de ser certificada, no puedes cometer un error porque luego ese error es muy complicado de solucionar con la obra terminada. Entonces, bueno, pues, bueno, aparte de hacer la comprobación con el blog Word Door en mitad de obra y luego en el final, que te va garantizando un poco que todo está ok, ¿no? Esto es lo que también hablábamos de los dos, la organización diferenciando el exterior del interior, ¿no? Dentro se colocaban las instalaciones, se colocaba el sistema de ventilación, fuera, pues, estaba ya colocando, pues, el SAT en un momento dado. No había ningún tipo de, no, como estaban todas las paredes y toda la envolvente ya levantada, pues, podías abrir nuevos oficios, ¿no? Y, bueno, y con esto, bueno, vamos a enseñar una serie de imágenes de obra terminada, más o menos, más o menos porque, bueno, siempre es complicado, ¿no? Siempre quedan flecos y, bueno, cuando pase un poco de tiempo y tengamos toda la aceptación también, que, bueno, aparte de la obra de la vivienda, el proyecto incluía todo el paisajismo de la parcela y todos los, bueno, pues, los espacios de acceso, espacios rodados, peatonales, etcétera, bueno, es una obra que tuvimos la suerte de trabajarla en toda su integridad, con lo cual, bueno, pues, cuando pase un poquito y esté todo un poquito más verde y un poquito más ya asentado, pues, tendremos que ir a hacernos algunas fotos. Pero, bueno, son fotos que se ven un poco el resultado y son fotos que, bueno, que se aprecia la obra en su totalidad, ¿no? Bueno, al final, los espacios interiores quedaron así. Hubo, en fase de proyecto, bueno, la duda de que cada vez, se quitaban más trasdosados, marcábamos esta línea de los huecos, pero incluso hubo paredes que, al final, bueno, pues, modificamos así rápidamente la instalación de electricidad, pues, porque veíamos que había quedado muy bien y que el cliente también así lo quería, ¿no? Que se quedara, como veis aquí en esta imagen, que esta es la imagen del pasillo de planta primera, la pared del patio se quedó totalmente con el CLT visto, de hecho, bueno, pues, tuvimos que inventar un poco un sistema como de junquillo, tapa junta artesanal, porque no queríamos, no iba rodapié, no iba el tapa juntas para las ventanas, sino que, bueno, pues, nos gustaba verlo y solamente trasdosamos lo que era la pared de las habitaciones, porque, bueno, venían las puertas y venía, pues, todo el sistema de electricidad. Estas son fotos del patio, donde se ven, bueno, pues, toda la apertura de huecos de planta baja con la transición al jardín y de planta primera con los, bueno, pues, con huecos muy controlados, en función un poco también del estudio que vas llevando durante toda la fase de proyecto para cumplir con las dimensiones de los huecos. Esta es la imagen desde el patio a la escalera de subida a planta primera. Y, bueno, más fotos del patio con naranjo o limonero en proceso, o recién plantado. Bueno, en realidad Luis siempre dice que hay huecos controlados, pero la realidad es que tiene unos huecos enormes. O sea, que sí que están controlados y están cuantificados, ¿no? Yo creo que es más la palabra cuantificados o controlados. Bueno, porque, o sea, sobre todo lo que sorprende es que al final sí que es una vivienda pasiva, pero las ventanas son inmensas, ¿no? Entonces, estas ventanas que veis aquí, o sea, esta ventana de aquí, de la escalera, no sé cuánto tiene, eso me parece que era como, sí, una cosa así. O sea, que al final, controlado, controlado. Bueno, pero con esto. No, pero es un hueco que realmente cumple, o sea, al final, la certificación está ahí, ¿no? O sea, tenemos un poco la imagen en la cabeza de que, o por lo menos la que particularmente tenía hace años, cuando veía casas Passive House, pues siempre me imaginaba que eran casas como muy cerradas, con muy poco hueco y que... Muy feas. Muy feas, bueno, eso no quería decirlo, pero bueno, muy feas. Entonces, con este proyecto lo que hemos intentado también un poco es hacer una, bueno, una arquitectura certificada Passive House, pero que no tenga que, no, 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 que no... O sea, de hecho, la gente un poco se sorprende, ¿no? Que con estos huecos cuantificados, pues que cumpla con los estándares. Pero bueno, se ha conseguido. Lo que hemos hecho nosotros ha sido combinar dos tipos de vídeos. Las cachadas sur, los vídeos son vídeos dobles, para que la captación sea mayor. Y en las cachadas norte, los vídeos son triples. Pero es verdad que hemos jugado al límite. Entonces, hemos engrosado cubierta, hemos engrosado paredes, hemos engrosado todo lo que hemos podido, para que al final no seamos esclavos de una demanda energética, ¿no? Porque al final, o sea, nosotros sobre todo somos arquitectos, ¿no? Y lo que nos gusta es que el espacio y el ambiente sea impresionante, ¿no? O sea, además funciona fenomenal y además no consumes y además nada. Por supuesto que sí, porque somos muy convencidos de eso. Pero no está el consumo o el diseño de la casa en función de eso, sino que al revés. Abrimos todo lo que podemos, lo que pasa que, bueno, pues los materiales, digamos, entre comillas, ¿no? Son más buenos, ¿no? En eso también la madera nos ayuda mucho, ¿no? La madera que al final es un elemento, es un material que ayuda mucho a bajar la transmitencia térmica, pues en este tipo de construcciones es muy beneficioso. En esta yo creo que es la última imagen, bueno, que esta era, aquí sí que se ve que es una foto de obra, porque se ven aquí los restos de, todavía, bueno, pues se van mezclando, pero bueno, también nos gusta, ¿no? Nos gusta ver la, esta imagen de obra casi terminada, ¿no? Pero con sus cosas pendientes que, bueno, también nos parece atractiva. Y esta es, bueno, pues la última imagen desde la piscina, también había piscina en el proyecto. Y, bueno, pues viendo un poco, ¿no? Como la vivienda emerge al final de la parcela, al contrario que hacen sus vecinas que se colocan como en primera línea, ¿no? La nuestra es como más respetuosa y se retranquea. Luego, en cuanto, ¿por qué elegimos la madera, no? Bueno, por supuesto, porque es un material sostenible, ¿no? Esa es la razón principal. Entonces, depende mucho de la sostenibilidad y la madera es un material sostenible. La madera que hemos utilizado en este proyecto venía de Austria, estaba certificada, ¿no? Es importante que sea certificada porque eso garantiza que al final los bosques están cuidados, ¿no? Y su mantenimiento y su explotación está controlada y no va a acabar nunca con el bosque. Y, bueno, yo creo que desde el grupo Go Madera lo que se ha hecho ahora es damos información, ¿no? Acerca de qué maderas cumplen con este mismo requisito. Pero en España, en aquel momento cuando nosotros hicimos esta vivienda que ya fue hace... O sea, se empezó, ¿no? Y se empezó a licitar y todo. Ya fue hace dos años y pico. Pues la verdad es que no teníamos... No teníamos esa información. Buscamos, pero no encontramos. Y al final la hicimos con madera australiana y... Austriaca. Perdón. Austriaca. Y, bueno, esperemos que la próxima la podamos hacer con madera española. Pero, bueno, eso en cuanto... No, es la razón principal, ¿no? El material. Luego, en cuanto a estética, es verdad que la madera rápidamente, ¿no? Te hace esa conexión, ¿no? Con el espacio exterior, ¿no? Somos muy de conectar espacio exterior y espacio interior. Y es verdad que tú, en cuanto ves una madera, ya directamente tu mente, ¿no? Evoca un bosque o evoca lo que sea y eres también la sensación, ¿no? De vuelta, ¿no? De estar como un espacio abierto, puro, con todos los beneficios, ¿no? Con todas las sensaciones, ¿no? Que es estar fuera. Y luego también es verdad que nos produce grandes ahorros, ¿no? Ya la hora práctica del día a día de un arquitecto que, bueno, que al final todo lo bonito llega de momento en el que se convierte en irse corriendo y en, bueno, y la parte como más organizativa y administrativa. Y entonces ahí lo que nos hemos dado cuenta es que tiene muchos ahorros, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Pues, como comentaba Luis al principio, o sea, al final el sistema es un sistema que es preindustrializado. Entonces, claro, las decisiones, ¿no? Las tomas antes de empezar el proyecto, ¿no? Entonces, es otra vez ese cambio, ¿no? No es, ya decidiré en obra si pongo tal o cual, ¿no? Todas las decisiones, ¿no? Se toman antes de empezar el proyecto, o sea, en la fase de diseño. Entonces, es verdad que en esa fase sí que tienes que hacer equipo y nosotros lo hemos hecho y nos ha gustado mucho la experiencia, ¿no? Haces un equipo multidisciplinar que realmente desde el principio todos los gremios, todas las instalaciones, materiales, ventas, todos forman parte del proyecto desde el principio y las decisiones se toman en base a todo, ¿no? En base a todo. Entonces, bueno, también el cliente es mucho más consciente de que lo que se decide, se decide para siempre y eso hace que la obra también tome mucha seriedad, que también es una parte buena. Entonces, en ese proceso de diseño, pues eso, va a ser un proceso preindustrializado, se acorta ese proceso y se, como que se, bueno, decir que se hace mejor, no sé si es lo más apropiado, pero bueno, tiene menos error, ¿no? Porque al final tú eso lo vas a mandar a una fábrica y si está mal, pues tendrá que pagar 60.000 euros de ser el tema encortado, pues no tiene gracia, ¿no? Entonces, bueno, ese ahorro es muy importante. En la fase de obra, es verdad que, claro, que en realidad levantar la estructura, digamos que es un 60% de la obra, ¿no? Pues claro que 60% de la obra te lo quites en 10 días, pues es que, claro, bueno, no hay más que decir, ¿no? En la fase de planning de obra, ¿no? También, que al final es verdad que el planning de obra es una cosa con la que nosotros vivimos y que es un horror porque siempre tienes que estar detrás de él y consiguiendo que todos los agentes, ¿no? Estén cumpliendo ese planning de obra, pues al final, como la gran parte del planning te lo quitas al principio, pues ya lo has cumplido, ¿no? Por otra parte, como decía Luis, a la misma vez que tú estás encargando las ventanas, o sea, en un proceso normal de una vivienda, haces el hueco de la ventana y vienen a medir la ventana, entonces ya tienes que esperar a que venga, mide la ventana, se va la fábrica, ¿no? Aquí arrancan a la vez, ¿no? Lo hueco es lo hueco y no tiene fallo. Entonces, todos los elementos que se incorporan a la obra, pues ya van con otro ritmo también, ¿no? Y encima existe ese paralelismo de hacer las cosas, hacer trabajos, ¿no? En paralelo. Y luego a nivel de emociones, Que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es verdad que para nosotros es como un privilegio, ¿no? Que alguien nos encargue que le hagamos una vivienda y muchas veces, por desgracia, al final, con retrasos, procesos muy largos, ¿no? De la construcción de la vivienda se va perdiendo como la ilusión, ¿no? Y al final recuerdas que fue una obra horrible y hasta dentro de dos años no disfrutas de la vivienda. Y es verdad que con un material, ¿no? Como este, todo eso es mucho más rápido y no se pierde la ilusión, ¿no? Que al final es una pena. Es un privilegio y una responsabilidad. Entonces, bueno, pues cuanto más minimices el, pues eso, esos posibles sustos que los hay o alteración del orden o del tiempo o del plan y del presupuesto, que es un poco el día a día de nuestra profesión, pues bueno, pues mejor, mejor para todos. Bueno, pues espero que os haya servido, ¿no? Que os haya gustado lo que hacemos y que os hayamos podido ayudar porque al final es verdad que nosotros cuando hemos empezado en esto no había tanta documentación y te tiras mucho a la piscina. ahí están estos contactos para lo que queráis porque cualquier cosa que necesitéis estaremos encantados de aconsejaros la experiencia que tenemos y facilitaros la documentación que necesitéis y muchas gracias a al instituto Eduardo Torrofa por habernos invitado a esta ponencia y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.